Ya 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 Lo está acá Ya 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 Esto fue de nuevo Quieres y lo más ¿Verdad? 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 No, se queda un poquito más caro porque no la comemos Nosotros echamos más ¿Quieres más? Sí, amor Echáralas todas y luego ¿Qué? Un poco Devamos Te veamos Tegrind 포 Qu業 No, no, le voy a echar la pata primero. ¿Le echa la salsa? Sí. La salsa es después de que le eche las patas. Bueno, pero de este. Sí. Pero me hace. No, le voy a echar de este. No, ¿verdad? Aquí todo no mueve. No, 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 le voy a echar. Ya, yo, ¿verdad? No, no, le voy a echar. Sí. No, 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 no. No. vamos a estar al favor no importa que quedes que rico esta y el caldo ve echele mas pata aqui ve no tanto caldo hay que echarle esta cosa pruébalo el que? esto en el caldo hay que hacer la chiatra agar el caldo agar ¡Gracias! ¡Gracias!